...y un nuevo e importante paso hacia la integración de los presidentes del Perú y Ecuador en la ciudad fronteriza de Loja. Nuevamente demostró sus dotes de cantante. Esta vez fue en el Parque Central de Loja, en Ecuador, donde el presidente Alan García no dudó en interpretar el vals Ni Perú. El mandatario peruano llegó al país del norte para reunirse con su homólogo Rafael Correa y participar en la cuarta reunión del Gabinete Ministerial Binacional. Correa no se quedó atrás, lo hizo acompañado de sus autoridades y en medio de innumerables muestras de simpatía de los pobladores. El mandatario peruano recibió un ramo de flores de una niña ecuatoriana y como símbolo de la paz, ambos jefes de Estado soltaron dos palomas blancas. El presidente Alan García aseguró que ambos países han iniciado un camino de unidad indestructible, respaldó la democracia y el Estado de Derecho en Ecuador. Es el comprometernos, ecuatorianos y peruanos, a defender juntos la democracia de nuestros dos países y que nunca más se interrumpa la legalidad, ni la vida constitucional, ni la voluntad del pueblo en nuestras patrias. Sostuvo que Perú y Ecuador han impulsado diversos ejes viales, construido puentes y hospitales. Mencionó que la gran noticia es el impulso del proyecto de irrigación Puyango-Tumbes. Vamos a hacer juntos Puyango-Tumbes para darle más de 20.000 hectáreas de tierras nuevas al Ecuador y 17.000 hectáreas de tierras irrigables al Perú. Correa se sumó al pedido del gobierno peruano y suscribió una declaración exigiendo a la Universidad de Yale la devolución de pistas arqueológicas de Machu Picchu. El presidente Alan García se pronunció también sobre el virtual triunfo de Susana Villarán. Pero tenemos un buen resultado y como Shakespeare había dicho, todo está bien cuando acaba bien. En la reunión que se realizó en estricta reserva se manejaron temas como la reducción de establecimientos y gastos militares en la zona de frontera. Y ahora dejamos la política para informarles que disfrazado de mujer, un condenado por tráfico de drogas, estuvo a punto de fugar del penal donde está recluido. Intentó burlar a los guardias usando una peluca, una falda larga, floreada y maquillaje. Hasta se habría pintado las uñas con témperas para lograr su cometido. Edilberto García Zurita, alias Laura Bozo, intentó fugar del penal Río Seco de Piura, nada menos que vestido de mujer, aprovechando el día de visita. El plan del recluso se frustró a pocos metros de la puerta de salida del recinto penitenciario. Su extraña apariencia llamó la atención de los efectivos del INPE, a pesar que trató de confundirse entre varias mujeres. Se cree que un familiar del recluso le proporcionó la indumentaria especial que utilizó en su intento de fuga. García Zurita se encuentra en este penal cumpliendo una condena de 17 años por tráfico ilícito de drogas. Apenas ocurrido el hecho, personal del INPE realizó una requisa en el penal, decomisando a los internos teléfonos.